Me calaste, oh no, y ahora me dueles. Si todo lo que nace perece del mismo modo, un momento se va y no vuelve a pasar. Y decían qué bonito era vernos pasear, queriéndonos infinito, pensaban siempre será igual. Cómo lo permitimos, es lo que hicimos tan mal, fue este orgullo desgraciado, que nos supimos tragar. Y engáñame un poco al menos, di que me quieres aún más, que durante todo este tiempo lo has pasado fatal. Que ninguno de estos idiotas te supieron hacer reír, y que el único que te importa es este pobre infeliz. Si todo lo que nace perece del mismo modo, un momento se va y no vuelve a pasar. Y el día en que yo me muera, y moriré mucho antes que tú. Solo quiero que una pena, se llore frente a mi ataúd. Esta herida en mi alma, no llegó a cicatrizar, y estará desesperada, hasta que te vea llegar. Si todo lo que nace perece del mismo modo, un momento se va y no vuelve a pasar. Un momento se va y no vuelve jamás.